Más que vencedores, está de fiesta y queremos celebrarlo contigo. Te esperamos el domingo 23 de febrero a las 9 y media de la mañana para un único servicio en el Centro de Convenciones de la Conmebol. Recordaremos y agradeceremos a Dios por todo lo vivido durante estos 19 años. El acceso será libre y gratuito. Contaremos con sectores para niños. Vení con toda tu familia y sé parte de esta historia.